Hola, mi nombre es Ana Cristina García y soy la directora del Máster en Diseño Tecnopedagógico. Quiero invitarte este 11 de junio a la sesión informativa sobre el Máster. En ella podrás profundizar un poco sobre el programa y plantear las dudas que tengas. No te pierdas esta oportunidad. ¡Te espero! Gracias por ver el video.